Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido una vez más a nuestro canal. Yo me llamo Jennifer. Y yo Diego. Y hoy os traemos otro reto más. Bueno, este reto ya lo habíamos grabado, pero vamos a ir un paso más. Vamos a dar un paso más. Pero no se nos ocurrió otra cosa. No, porque es que os encantan, es que les encantan los retos de comida, Diego. Me encanta el chupo Auge con árbol. Se va a intentar comer el arroz con leche en un minuto con los ojos cerrados. ¿Ahora qué pasa? Era con los ojos cerrados o no usando las manos. Pero tipo superviviente iba a quedar un poquito asqueroso, ¿no Diego? O la barba. ¿Tipo Isliu? ¿Los ojos supervivientes ahí cuando le dan el tiempo? Pues sí, eso es un cucharadero. Pues sí. ¿Me hago con una cucharada grande? Bueno. A ver, a lo mejor los macarrones. ¿Qué le dices a la gente que ha votado que no lo vas a conseguir? ¿Qué no lo vas a conseguir? Pues posiblemente no lo vas a conseguir. ¿Y a la gente que ha confiado en ti? Pues posiblemente se lo consiga. No lo vas a conseguir. Está jugando a falta, ¿eh? No lo vas a conseguir. Bueno, vamos allá. Vamos. Vamos a ver si ves. ¿Qué coño general? ¿Qué coño general? Es que lo vas a conseguir. ¿Qué coño? 1 minuto 450 gramos centígrados. Lo puedes abrir, ¿eh? Huele a calcetín. ¿No lo puedo abrir? Lo puedes abrir, todavía no te he contado, ¿vale? Gracias por abrirme. Pues nada, ¿cuánto estamos? ¿Después chupa la capa? Te lo vas a perder tiempo ahora. Está más bueno el arroz con leche, con los tapados que abierto. Vale. Tres, dos, uno, ¡ya! ¿Cómo que mira el reloj? Uy, diez segundos. Creo que es lo que mira el reloj, pero igual ¿Esto está bien dormido? 3, 2, 1, 0 ¿Esto le ha quedado? ¡No quiero hablar, coño! ¡Madre mía! Acabamos poco, ¿no? Casi, venga, quítatelo ya Es que no quiero sabores ahora que tengo, tío ¡No quiero hablar! Mira, ha quedado... Y yo... Es que tiene los recovecos estos Ya se puede manipular bien por la cuchara Bueno, se lo damos por bueno, ¿no? Madre mía, qué máquina Es que no entra bien la cuchara aquí Tenía que haber sido más mala evitarle, moverle el cachazo ¿Para qué mirabas el reloj, Diego? Ya está, Diego, ya está ¿Para qué mirabas el reloj, Diego? ¿Para qué mirabas el reloj? Yo no lo veía Ya, bueno No, no, no Ponerle más chile ¿Para cometer eso también? Bueno Si nos queréis sugerir algún reto para este hombre Dándonoslo en comentarios Que nos dé picante Bueno, decidete de ver el video Bueno Hasta luego Esto sirve para... ¿Para nada? Para tirar las papeletas ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Para manchar mucho? ¿Qué? 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 ¿Qué?